Y en la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Los Reyes ya se inició una serie de acciones preventivas y operativos tendientes a garantizar la seguridad de los ciudadanos y los visitantes durante estas festividades decembrinas y de Año Nuevo, principalmente el docenario de peregrinaciones guadalupanas y la Feria Anual de 2018-2019. Señalaron que todas las acciones se implementarán en coordinación con la Unidad Municipal de Protección Civil y bomberos y diferentes dependencias municipales, pero la participación ciudadana será fundamental para tener una temporada festiva tranquila. Por ello, llamaron a la ciudadanía a que colabore respetando los señalamientos, el reglamento vial en general y tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes.